En el día de ayer, el ex presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, en una juramentación en Santiago de los Caballeros, habló de lo que ha significado el PLD en el gobierno para este país, las obras. Que ciertamente es verdad que hay una serie de obras que construyó Danilo Medina, que solamente un mezquino pudiera negar. Pero también uno cae en cuenta, a costo de que todas esas obras y malas sobrevaluaciones, y la cantidad de ingenieros y arquitectos que andan por ahí al borde de la locura, porque no le pagaron o le quedaron debiendo un dinero. Y entonces, Danilo Medina, muy pepillito, hablando de lo que han sido los gobiernos del PLD para este país en términos de bienestar. Pero, Danilo no habla por nada de lo que han sido esos escandalosos casos de corrupción que tienen al PLD y al propio Danilo Medina en una situación sumamente difícil y a la defensiva. No más hoy, la Cámara de Cuenta, en unas auditorías que acaba de realizar, hunde más al entorno de Danilo Medina. Entiéndase, el hermano de Danilo Medina, en esas auditorías que ha dado a conocer la Cámara de Cuenta, sale pero lo que se llama mal parado, el ex ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, hasta Pimentel Carey, que lo tenían callaíto. Hasta Pimentel Carey. De modo que Danilo habla de obras materiales, pero se le olvida que en lo que a corrupción se refiere y robo del erario público e impunidad de esos ladrones, Danilo ni habla porque sabe que no puede hablar, porque sabe que dejó el país. Bueno, miren lo que dice el combativo obispo, hombre de armas a tomar, de la diócesis de Baní, Víctor Masalles, sobre la corrupción en esos tiempos y la impunidad. Ahora, Víctor Masalles dice que, por ejemplo, mirenlo aquí, miren lo que dice Víctor Masalles sobre la corrupción de ese periodo. Masalles ve lo coral y pulpo de hace 10 años quedaron impunes. ¿Ustedes lo están viendo ahí? Quedaron impunes porque sencillamente, miren lo que dice aquí, a propósito de los casos judiciales actuales que envuelven a exfuncionarios y personal de la fuerza castrense intercambiando sobre el deterioro de los valores, la ética y la moral, Monseñor Víctor Masalles entiende que los coral y los pulpo de hace 10 años quedaron impunes. No es que no había, lo que pasa es que están con los bolsillos llenos. No hubo régimen de consecuencias y ahora pasan como señores de la sociedad. Destacó el obispo de la diócesis de Baní al ser preguntado sobre los casos judiciales antipulpo, coral, coral sí, la medusa, larva, otros. Dijo que agradece a Dios que ahora sí hay un ministerio público que por lo menos está tratando de enfrentar la situación y que lo que debe llamar a escandalizarse es que no se haya hecho antes. Ese es el problema grave de que hay millonarios aquí con las manos sucias ensangrentadas. Señaló que todos estos casos judiciales que envuelven a exfuncionarios, la iglesia lo ve con mucha preocupación y que ciertamente espera que lo que salga a la luz sea real y bien sustentado, con la preocupación de que incluso no todos los que han ejercido gobierno en diversas instancias han sido demostrativos de qué modelo a seguir, porque aquí si se busca más bien la ayuda, vemos que están en la botella los amiguismos. Ese hombre ahí puso al desnudo lo que era ese gobierno de Daniel Medina y el propio de Leonel Fernández en términos de ocultar esos corruptos que él dice, los corales y los pulpos de esa época quedaron impunes y andan por ahí disfrutando de toda esa riqueza que nosotros lo hemos abordado aquí en inúmeras ocasiones.